Las palomas de Hoss se clasifican en dos linajes de cría. Por un lado, se encuentran las palomas de corta y media distancia que, es un hecho probado, puede adaptar muy bien a los concursos alemanes y por otro lado están las palomas para larga distancia. Hay que mencionar que las palomas de larga distancia sin duda representan una minoría en los palomares de Hoss, en relación con las aves dedicadas a la reproducción. Ads 2. Lo primero que realmente hay que hacer es analizar un pedigree. A continuación, se podrá distinguir ciertas líneas de cría y llegar a conclusiones para su propia cría. Basta con pensar en la cantidad de criadores de palomas intensamente alabados y desaparecidos de la escena con mucha rapidez. Para ganar una victoria nacional o para establecer una paloma haz una vez que no siempre significa que la paloma más elegante éxito realmente tiene la capacidad de reproducirse. Por lo tanto, hay que considerar las maravillas llamados nueve días con la máxima cautela. No todo nueva estrella en el cielo colombofilo mantiene lo que muchos de los aficionados al deporte esperan de él en la euforia del heredero. En Hoss Zone, todo es diferente. Se convirtió en gerente Loft en los palomares de su suegro. Allí ha tenido bastante éxito, sabía de todas las palomas y, por supuesto, su potencial de reproducción también. Los análisis resultó ser bastante fácil para él. Hoss sabía exactamente, lo que las palomas, o más bien lo que los linajes que tenía que tomar de su suegro en sus nuevos palomares de Cruistrat. En cuanto a su base para las palomas de larga distancia, dio su opinión una vez. Durante la larga distancia, crucé distintas fuentes. El Diego Armando Barcelona, B83-5.060.602, fue mi palomo favorito en entre 1985 y 1988, fue tal vez el mejor corredor Barcelona. Después de Peters compré Diego Armando, el hermano, y también conseguí a los padres y los puse en mi base de cría.